Más de 100 personas se reunieron para recordar un hecho que metió a San Isidro del General en la historia de nuestro país. Una actividad que llevó como nombre Pérez Celedón, 74 años de desarrollo sobre cenizas, dolor y sangre. Uno no se puede explicar por qué Costa Rica es como es, sin entender qué pasó aquí en el 40, qué pasó en el gobierno de Catarón Guardia, qué pasó en el gobierno de Teoro Picado, qué pasó con la guerra civil, qué significó eso, cuáles fuerzas se enfrentaron, por qué se enfrentaron, lo malo lo sabemos, porque toda guerra es mala, pero qué cosas positivas salieron de ahí y que está influyendo en, por ejemplo, las ventajas que la gente de mi generación tuvo para poder desarrollarse. Es un evento que vale la pena celebrar porque hay un antes y un después en Costa Rica de esa revolución. Se produce una nueva constitución y una serie de instituciones importantísimas como el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República. Y el modelo económico, el modelo de desarrollo que ha imperado nuestro país desde aquella época hasta el día de hoy es el que se implementó en aquel momento. De manera que vale mucho la pena celebrar no solamente como un recuerdo, sino para que las actuales generaciones se den cuenta que realmente tenemos mucho que agradecer a quienes nos trajeron a este mundo. Para los organizadores es valioso recordar los hechos que marcaron la historia y más cuando nuestro cantón fue protagonista. Nos gusta mucho la historia, que nos gusta mucho el tema del desarrollo del cantón. Algunos, por no decir que todos, descendientes de pioneros del Valle del General que siempre hemos visto con gran amor este tipo de cosas y en otras ocasiones ya nos hemos incorporado muchísimo a rescatar la memoria de los pioneros. Nos hemos involucrado mucho también en el tema del camino de don Pedro Calderón que fue el que permitió la colonización y el desarrollo del Valle del General. La actividad tuvo presencia de generaleños de varios sectores.